Somos tropas del batallón de fuerza especial urbana número 2, agregados operacionalmente al batallón de artillería de campaña número 6. Nos encontramos desarrollando operaciones terrestres unificadas de estabilidad con el propósito de garantizar la protección a la población civil, los bienes y los recursos del Estado. En el municipio de Puerto Huiche, en el departamento de Santander, nuestro compromiso es Colombia. Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad.